Hay que usarlo. Hoy están instalando, está instalado ahí, hasta lo que sea el C5. Ahí están utilizando ya. Hay que utilizarlo en su totalidad y hay que hacerlo que sea redituable que a lo mejor nos permita ser un espacio que no lleve al Estado a pagar tanta renta. Ya está ahí. Yo inclusive quiero decir, quiero decirles que antes de que yo supiera que ahí estaba ya en el C5, ¿saben qué había pensado? Ese edificio, venderlo. Venderlo para, no sé, algo. Y ese recurso, usarlo para hacer alguna otra cosa. Esa era la visión que yo tenía en un primer momento. Hay que darle uso. Hay que ver qué hacemos con ese edificio, pero si ya está el C5 ahí, hay que capitalizarlo. El C5 es fundamental, ¿eh? En el tema de seguridad, hay que sacarle el máximo provecho. Pero hay que ver qué tantas áreas están subutilizadas. Recordarán que hace dos años después del anuncio, en el sentido de que se mudaban las secretarías a los Estados, se puso a disposición del gobierno federal para hacer ahí la Secretaría de Salud. Pero se lesose quedó. También en una buena propuesta, en una buena oferta que nunca se causó. Hay que poner atención ahí. Pero no solamente en ese. Está, por ejemplo, el tema aquí de lo que es el centro de convenciones. Ese centro de convenciones hay que recuperarlo. Primero hay que recuperarlo para el Estado, porque no está el poder del Estado. Hay que recuperarlo para el Estado, hay que rehabilitarlo y hay que ponerlo a operar para que podamos ser realmente un centro de convenciones y que el turismo en toda esta parte vuelva a levantar. Pero hay que recuperar ese espacio. O sea, ese es un reto, ¿eh? Que yo creo que echar a cuestas de recuperarse. Pero no para volver a ser un elefante blanco, como fue muchos años el edificio inteligente. O sea, hay que hacer eso. El tema de la obra pública de equidad, sí, por supuesto, es un tema que hay que manejarlo. O sea, no son los grandes empresarios. Hay microempresarios que están haciendo opininos. Muchos jóvenes están haciendo opininos. Un poco lo que señalaba, ¿no? El tema de que antes había 500 empresas, ahora hay mil. No, más de mil. Yo más de mil. Somos de mil empresas. Y no necesariamente porque se registren de las empresas nacionales y se registren aquí. Muchos, yo los conozco. Yo fui secretario de desarrollo social hasta hace cuatro meses. Toda la obra pública que tuvimos ahí de programa un cuarto más. Todos lo marcábamos por la cámara, a través de la cámara. Y podíamos a disposición de los paquetes. Y ellos hacían la destrucción. Tratando de buscar equilibrios. Buscar equilibrios en que Capacet le diera a un sector, que Egipto le diera a otro, que Ciclade le diera a otro. Desarrollo social diera a otro. Nosotros paquetes realmente muy pequeños para empresas realmente pequeñas. Y me acuerdo, había unas empresas medianas que ellos decían, que no se han de hacer. Sí, él se le diera a los cuartos. No, 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 no. No es negocio. Al rato, ya cuando no había, no había, este, trabajo, me las andaban atrapando. Es andarnos, aunque sea eso. O sea, cosas así. Pero sí hay que, hay que, hay que atenderle a todos, ¿no? Marcelo. Efectivamente, yo estaba en desarrollo social. Conozco ahí más o menos el tema de la industria turística. Hay que seguirle impulsando. Ese ha sido el motor de desarrollo que ha estado. Y no podemos dejarla caer. Hay que rescatar todavía lo que fuimos antes. Hay que ver cómo logramos atraer el equipo internacional. Que vuelva, que regrese a Acapulco. Porque generaremos colisiones. Por supuesto, no puede ser la única opción, la única alternativa. Yo tengo mucha claridad de qué es lo que quiero hacer en el campo de Reyes. Primero, una inversión sin precedente para el campo de Reyes. Es un compromiso que estoy haciendo con mis hermanas y hermanos campesinos. Una inversión sin precedente. Vamos a empezar, vamos a comprar cientos de tractores. Vamos a empezar a meter tractores. Tecnificar el campo. Paquetes tecnológicos. Semilla mejorada. Hay que, el tema del fertilizante. Hay que lograr que realmente llegue a donde se necesita. Y que podamos atender correctamente. A ver, somos el primer productor de mango en este país. Guerrero, el Estado, es el primer productor. Pero no somos el primer exportador. Todo el mango que se produce acá en la costa grande, se lo llevan a Muchoacán, se lo llevan a Colima. Y allá lo etiquetan y lo exportan. ¿Qué es lo que pasa? No estamos completando cadenas productivas. No estamos llegando hasta el consumidor. No, lo estamos haciendo. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, hay que botar a los ojos. Ahí hay que atendernos. Somos el primer productor de coco, de amaica. Somos el segundo productor de maguey, de agave mezcalero. No tenemos certificaciones de nuestros mezcales. Nuestros mezcales apenas fueron unas paisanas y paisanos de ahí, de Chimpancito, de Calvario y otros de Monchitlán. Fueron a concursar a Bruselas, Bélgica. Sacaron como tres, cuatro precios. Gran oro, doble oro. De los mejores. Sí, pero no están certificados. No nos pueden meter al mercado. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos impulsar el desarrollo rural? ¿Qué es lo que pasa? Nuestras paisanas en la montaña ya no tienen opciones para comer. Se vienen a vivir juntos. Se van a vivir a Chimpancito. Y se hacen ya los cinturones de miseria. Porque aquí tampoco hay trabajo. Hay que resolverlo allá, en aquellos lugares. El tema del abasto de agua que maneja es este... Marcelo y Juan Antonio también. A ver. El problema del agua en Acapulco es un problema que ustedes lo viven. No tengo que contarles mucho, pero sí es una problemática muy seria. No muy lejana de lo que sucede en Chimpancito. Uno de los grandes problemas que se tiene es, primero, que del 100% que tú tienes de agua, como veas, el 30 al 40%. No es agua. Obviamente hay que hacer una reingeniería del organismo, de los dos organismos. Una reingeniería que te permita una correcta disilusión. Pero también que te permita cómo involucramos para que todos seamos partícipes. Que todos aportemos la parte que nos toca. Pero no solamente eso, también es importante la reingeniería al interior. ¿Cuántos trabajadores tienen trabajadores? ¿Con cuántos operan? ¿Con cuántos pueden operar? ¿Qué te gusta? Con 25% pueden operar en los organismos. Ahí está, ahí se va el dinero. ¿Y qué es lo que pasa? No hay dinero para pagar moveos. Es Acapungo y es Chimpancito. Te doy un dato. Tú llegaste el tercer año. Cuando yo dejé el ayuntamiento de Chimpancito, la segunda ocasión, estaba yo moviendo 600 litros por segundo a la ciudad. Hoy, comé a 250. No, pero no es eso. Pero, o sea, el problema es el pago, el costo de la energía eléctrica. O sea, ¿por qué no mueven? ¿Por qué no tienen dinero para pagar la energía eléctrica? Y ese es uno de los grandes problemas. Acaban de meterle otros 60 litros por segundo a Chimpancito. Pero vuelven, están parados porque no tienen para pagar la energía eléctrica. ¿Cuál es la solución? Porque no solamente se habla de problemas, ¿verdad? Hay que hablar de soluciones. Yo afortunadamente llegué y ya dije, 600 litros. Todavía cuando yo salí, le dejé pagado al siguiente presidente tres meses de energía eléctrica. Sí, pero ahora debe 100 millones de pesos. De energía eléctrica. ¿Y cuánto nos va a pagar? No, o sea, no estoy hablando de aquí. Pero, a ver, insisto, soluciones. ¿Cuál es el proyecto? Aquí el Chimpancito ya está proyectado. Se va a hacer este año. Se va a instalar un parque, una granja, como le llaman, de panes de solares. ¿Qué es lo que vas a tener? Poder bombear 24 horas. Hoy bombean, en Chimpancito, bombean entre 15 y 16 horas. Pero bombean el 30% de lo que pudieran estar bombeando. Hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque ya no van a pagar la energía eléctrica. Si todavía no pagan la energía eléctrica, van a poder dar agua. Y cuando tú dejes agua, puedes cobrar. Porque si no, dicen, a ver, tú haces como que me das agua y yo como que te pago. Y ahí se queda en ese círculo vicioso. Y eso es lo que hay que hacer en acá, por favor. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Fundamental. Alinear. A ver, el gobierno estatal y el gobierno municipal, alineados. Porque, de lo contrario, cada quien jala para su agua, para su molino, ¿no? Se hizo buscarlo. En la actualidad, vean, el gobernador tiene la discusión, pero la presidenta no. Y, bueno, es un problema. Aquí en Agabuco, actualmente, del 100% que pudieran estar operando, anda como en el 40%. Actualmente. Y lo acabo de constatar con el director. El tratamiento de aguas residuales no se tiene como, no sé cuáles. Plastas tratadoras, 15 o más. Solamente operan tres. Hay que atender. Pero, ¿cómo va a entenderlos de manera conjunta? Pero hay que estar alineados. Porque, al contrario, seguimos por ahí. Y solamente para concluir, la obra pública de empresas de reyes, es que es un poco lo que ya decía, ¿no? Este, para ando alinear. Adelante. Adelante.